¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, Flaco Solorzano Actor. Aquí en este canal voy a hablar de diferentes producciones en las que he estado. Cartel de los sapos, La muñeca de la mafia, o también algunas películas como El Rey. Y después habrá unos contenidos diferentes, contenidos originales que pronto van a llegar. Entonces, bienvenidos, espero que se suscriban. Y el día de hoy voy a hablar de una escena muy especial que ocurrió en La muñeca de la mafia. Eso es en el tercer capítulo. Es una escena con Amparo Grisales. Cero y van dos. El depravado y una nueva trepadora. Pues siempre le he dicho que cuando toca protagonizar al lado de Amparo, primero sentía uno un honor y un orgullo, pero a la vez se sentía uno bastante intimidado. Porque pues, pues hombre, Amparo, pues es Amparo. Y en esa época pues ella estaba en todo su furor y era, pues la gran diva, si me entiendes. Entonces era uno como, ¡ay, Dios mío! Y bueno, y todas las historias que habían al lado de ella. Yo no era amigo de Amparo, también como muchos nos habíamos saludado. Habíamos trabajado antes, ¿saben? Sí, ella hizo una novela antes de que hubieran los canales privados. O sea, fue una novela de los años 90 con Omar Fierro, que era un actor mexicano. Sí, eran los dos protagonistas. Y ahí hubo unos capítulos donde trabajé con ella. Yo era el mayordomo de una finca que ella tenía. Sí, era un mayordomo que le hacía la segunda y que estaba con ella y que le informaba sobre sus cosas del marido. Era como su mano derecha. Pero solamente aparecí, creo que fueron unos 15 capítulos en toda esa novela. Y esa experiencia había sido como el único acercamiento que teníamos. Bueno, comenzó, me acuerdo los primeros días de grabación, y ella me saludó súper chévere, como si siempre hubiéramos sido amigos, con mucha cercanía. Entonces yo dije, ¡oh, qué chévere! O sea, como que me descansó un peso. Eso fue el primer día de reunión, así que está todo el elenco. Y yo venía como con esa fatiga, ¿me entiende? Como con ese nerviosismo. Y ella me recibió muy bien. ¡Qué hubo, flaquito, qué más, qué chévere! Y yo por dentro decía, ¡eh! No sabía que éramos tan amigos. Bueno, y arrancaron las grabaciones, comenzaron las cosas. Y pues me costaba un trajo fuerte porque el personaje, desde el principio, es alguien que le está dando muy duro al personaje de ella, que era Lucrecia. Usted se va en su carro, ¿no? Ay, Braulio, no sea bobo. Bobo, pero hace 20 años cuando me casé con usted. Juntos por los revueltos, mamita. ¿Piquito? Siempre le está fregando y casi que en capítulo 2 le dice, no, ábrase de mi casa, yo no quiero más con usted. No era una relación donde yo iba a conquistar y donde yo iba a estar chévere con ella, sino todo lo contrario. Iba a ser bastante cortante, bastante fuerte. Entonces, bueno, comenzaron las grabaciones. Y pues, hombre, no hablemos carreta, pero Samparo es una mujer que es muy bella, una mujer que se cuida mucho, es voluptuosa, es muy sexy. Y pues a muchos hombres, incluyéndome, le parece una mujer muy atractiva. Entonces, llega una escena, la escena esa en el capítulo 3, donde ella me está esperando de colegiala. ¿Por qué no me diga que me andaba buscando? Ella me está esperando de colegiala para seducirme porque comienza con el cuento de, claro, como usted solamente le gustan las niñas, yo estoy enredado en ese momento con, no enredado todavía, estoy pues en ese cuento con Brenda y con las otras peladas, hay amigas de ellas, con un del colegio, y está uno pues como un típico cuchibar viejo verde ahí que está detrás de estas niñas. Ay, esta es la clase de mujer que a usted lo atrae, ¿verdad? Así, joven, buenona, colegiala. Y dice, ah, no, a usted entonces le gustan las niñas, entonces yo no voy a vestir de colegiala. Entonces, yo llego, el personaje de Braulio llega, y de pronto se la encuentra en la entrada de la casa, ella muy colegiada, con vestido, minifalda, la corbatica, los tacones altos, bueno, ¿sabes? ¿De qué hacer esa pinta? Todo eso que es una vaina bien erótica, bien sexy, que están pues en las fantasías de muchos hombres y también de mujeres. Y entonces yo decía, wow, qué lujo el que me estoy dando, porque soy de los pocos pues que ha visto a Amparo Grisales en esa pinta, ¿no? En esa pinta tan sexy, ¿no? No hay medio menos sexy, pero así, al 100, bien hot, ¿de acuerdo de la escena? ¿Le gusta? Es que leigo. Respóndame. Entonces comenzamos a grabar la escena, pero vuelvo y repito, o sea, ella está tan bella, tan provocativa, tan así, pues, morena, esa de ahí ha echado aceite, y Braulio pues en algún momento siente como esa, ese instinto pues de animar, como dice, atacarla. Entonces, pues, yo era, pues, muy, pues, ahí, muy, ay, qué pena que me divina con usted, señorita, y entonces yo era ahí. Hasta que ella se da cuenta y dice, oiga, qué abobada suya, hombre, ¿eh? A ver, dígame una cosa, ¿yo le gusto o no le gusto? Y yo, pues, 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 a él no sea bobo. Pues, pues, claro, Amparo, eso es muy bello. Y entonces, pues, somos actores, hermano, usted me tiene que tocar y me tiene que besar porque eso le tiene que ver de verdad. Entonces, venga, tóqueme. Entonces, también vuelvo y descanso, ¿sí? Porque entonces, si yo me comportaba, pues, no es que fuera tan tímido, tampoco, pues, el bovito, ¿no? Pero era una cosa como de respeto. Y decía, bueno, ¿qué tal que le toque, pues, la nalga o las piernas? Y de pronto para la grasa y diga, no, 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 oiga, un momento, respete, ¿sí o no? Entonces, uno dice, yo mejor me voy de prudente. Entonces, cuando ella me da como el visto bueno, yo digo, ah, bueno, entonces, pues, procedamos. No a abusar, no, no, no a abusar, pero sí a sentirse más tranquilo. Incluso, es bien particular porque yo viendo la escena, como la hicimos varias veces, entonces, cuando se edita la escena, pues, ellos cogerán diferentes partes. Entonces, la escena, cuando yo ya estoy más, digamos, confianzudo, hay buenas partes que no la pusieron. Pusieron las primeras cuando ella se sienta encima, llega y me coge la mano y se la pone en la cola. Y dice, pero, tóqueme. ¿Ves qué le digo? ¿Qué? ¿No me va a besar? ¿No me va a tocar? Eso fue en ese momento cuando ella casi que para la escena y dice, bueno, ¿a usted qué le pasa? Y se ve cuando me coge la mano y me la pone en la nalga. Y entonces yo, en ese momento pienso, o sea, me puso la nalga aquí. Estamos en esta escena. Si usted está en esa escena, ¿usted qué hace? Pues, usted mete la mano debajo de la falda, ¿o no? Entonces, bueno, yo dije, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Pues, lo máximo que pueda dar es que corten. Y yo metí debajo de la falda y, bueno, no pasó nada. Tengo el lujo de haberle tocado las nalgas a Amparo Grisales. Y, bueno, y comenzó la escena. Y la escena era más complicada porque no terminaba bien. Sí, la escena no terminaba, pues, en una revolcada en la cama, no sé cuánto, sino en un rechazo. No, 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 espere un momentito. Momentico, ¿sí? Momentico, ¿qué? Hay veces que uno como actor tiene que es malo, ¿no? Eso no se debería hacer porque uno tiene que estar concentrado, pues, en el personaje y tiene que estar concentrado en el objetivo de la escena y todas esas partes técnicas que uno, pues, como actor sabe. Pero aquí, pues, decía, uy, ahora esta mujer que es tan hermosa, que también, pues, tiene su juego grande, pues, voy a llegar y decirle, no, 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 ahora sé aquí, ahora sé aquí, pero no en un modo tranquilo ni comprensivo, sino áspero, agresivo. No, ábrase de mi casa, ábrase de mi casa, que yo no sé qué iba acá, qué hora se metió aquí. Ábrase, ábrase, que no la quiero ver. ¿Qué tal está? ¿Sí? Entonces decía, uy, Dios mío. Ah, se larga la casa. La próxima vez que venga la levanto. Ay, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó si la estábamos pasando tan bien, hombre? No, albier. Usted viene aquí a seducirme con minifaldas, pero no soy tan huevón de volver a caer. Pues ya cayó. Entonces era un ejercicio muy interesante, sobre todo para Amparo, porque Amparo, pues, ha construido una imagen, sí, pues, una imagen de fuerte, de seductora, que es la que es ver acá en los personajes y en su vida. Entonces hay un ego que está metido ahí. Pues ya está en nada, ¿no, Lucrecia? Toda una señora decente, vestida así de jovencita. ¿Y qué? No me va tan mal, ¿sabes? Levanto a la lata. Y fue bien interesante, muy interesante en Amparo que ella comenzara a bajar todo eso y ser humilde en ese sentido. Y eso es la escena como tal. Pero ella es fregada, ella es fregada, porque entonces cuando yo la voy sacando, ¿sí me entiende? Y la pongo en el carro y le digo, ¡ábrale! Aquí no la quiero volver a ver más. Ella comienza a improvisar. Y dice, ¡Ah! ¿Y usted qué? Yo tengo muchos trajes. Tengo traje de piloto, tengo traje bombero. Eso no estaba. Y no con usted, sino con otros. Señor, vea, también tengo la de policía, la de enfermera, la de mujer bombero. Pero claro, esas las uso con otros, porque a usted le va bien es esta, la de colegial. ¡Que se calle esa jeta! Entonces, a pesar de todo, ella saca sus dientes y dice, aquí no, no me voy a dejar, no me voy a dejar. Y me acuerdo que ella entra en el carro y es muy interesante, si ustedes ven la escena, porque su ida, a pesar de la rabia a mí y de todo, ella conserva el estatus. Ella me mira y se ríe, y se ríe burlándose como, ¡Ah, este pobre bobo! Entonces, mi estatus no es tan alto, ella llegué tinta y lentamente me lo va bajando. Y entonces, yo le digo, ¡Bruja, ábrase, bruja! Y ella me dice, ¡Ábrase, cerdo! Eso no estaba en el libreto, eso son cosas que van saliendo a lo último. ¡Chino, cerdo! ¡Adiós! Va a quedar con ganitas, ¿no? ¿Ganitas de qué? ¿Ganitas de qué? Usted se lo pierde. ¡Adiós, bruja! ¡Adiós, cerdo! Entonces, fue una, y volviendo a darle escena, digo, ¡Wow! quedó bien hecha, ¿sí? Técnicamente estaba linda, con buena luz, ella estaba hermosa, el vestuario estaba muy chévere, el ambiente, y nosotros como actores estábamos ahí muy bien conectados, ¿no? Estábamos como, como jugando, ¿sí? Lo que hay que hacer uno como actor cuando llega a eso, que vuelvo y repito, eso son circunstancias imaginarias, y el actor está en circunstancias imaginarias, siempre respondiendo a unos impulsos imaginarios, pero hay que hacerlos de verdad. Entonces, ¿Hubo esa conexión? ¿Hubo esa conexión en ese momento que era maravilloso? ¡Qué profundo! ¡No sea pendejo! ¿Quiere que necesito hablar con usted? ¡Me imagino! ¿Usted quiere gastar salida en el payaso ese? Y de ahí en adelante, ¿no? De ahí en adelante, bueno, también, las novelas no se graban consecutivamente, o sea, uno no graba capítulo 1, eso es al día siguiente, capítulo 2, y cuando uno está en el día 10, está en el capítulo 10, no, eso es un lío, porque se graban en desorden, en total desorden, ¿me entienden? Entonces, claro, esta escena, no era una escena, pues, del primero, segundo día, a pesar de ser como el capítulo 3, como les digo, sino que era una escena de... Me voy nada, me voy a ninguna parte, muchachita, déjene, la otra ya me escuchó, ahora le toca el turno a usted, la angarrotica. No, escúcheme usted, Lucrecia, no me vaya a armar ningún show, tranquilita, ¿sí? Por ahí un mes, llevábamos ya trabajando, habíamos hecho otras cosas, entonces, bueno, hay un poco de confianza, hay un poco de confianza actual, mandó confianza, pues, para ir a manusear, ¿sí me entiende? Y construimos una relación de trabajo interesante, y también resultó en esa relación de trabajo una amistad con Amparo, entonces, si llegas a ver este video Amparito, te recuerdo en ese momento, le mando un saludo, un abrazo, camine a ver. Ay, Braulio, espéreme, no ve que voy entaconada. No, pues tan caballero, ¿no? Y a ustedes, los espero por aquí, en mi canal de YouTube, ya saben, suscríbase, Flaco, Solor, Sano, Actor, y seguiremos hablando en estos tiempos de esa producción, de esa producción que causó tanta polémica, y también admiración, las muñecas de la mafia. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!